Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar del histórico equipo burgaro, el Veroe Starazagora. Es el el máximo ganador de la Copa de los Balcanes, habiéndola ganado en cuatro ocasiones. El nombre Veroe, hace referencia, al nombre primitivo que los tracios dieron a la ciudad de Starazagora. Empezamos a hablaros de la sede deportiva del club, el Estadio Veroe. Es apodado El Templo, y es utilizado principalmente para partidos de fútbol y atletismo, y posee una capacidad para 12.500 espectadores. La construcción de la instalación deportiva comenzó en 1955 y fue inaugurada en 1959. El estadio está ubicado en el noroeste de Starazagora, en el complejo deportivo Veroe. El estadio consiste en una tribuna cubierta de dos pisos, y una tribuna en circulación. La pista de atletismo cumple con las regulaciones de la Asociación Internacional de Atletismo, para la disputa de torneos internacionales. En 2015 fue una de las sedes, del Campeonato de Europa Sub-17, en donde albergó nueve partidos incluido una semifinal. El club fue fundado en 1916, sin embargo, Bulgaria estuvo sin un campeonato nacional organizado, hasta mediados de la década de 1920. Anteriormente, numerosos clubes disfrutaron del éxito, en diferentes campeonatos regionales, que se disputaron durante sus primeros años en Bulgaria. El establecimiento de una liga organizada, para determinar el campeón de Bulgaria a finales de los años 40, coincidió con la consolidación del fútbol en Starazagora. La ciudad finalmente vio emerger un único club fuerte, para representarlo al más alto nivel del fútbol búlgaro. Ese club era el Veroe de Starazagora, al principio con los nombres de Udarnik, Ivotev, antes de finalmente restaurar su antiguo nombre en 1959. 1968 marcó el comienzo de la Edad de Oro del Veroe. Durante el período de transferencias de verano, el delantero Petko Pitkov se unió al club. En los siguientes 12 años, Petko Pitkov, logró marcar 144 goles para el club, siendo el máximo goleador, en la historia de los verdes. El Veroe Starazag se volvió todopoderoso, y empezó ganando la Copa de los Balcanes en 1968, venciendo en una doble final al Spartak Sofía, con un 6 a 4 en el resultado global. Allí no se quedó la cosa. Conquista su segunda Copa de los Balcanes en 1969, venciendo en una doble final, al Dinamo Tirana de Abania. En 1972, llega a ser tercero en la Liga Nacional Bulgara, y se clasificó para la Copa de la UEFA. La primera participación del club en la Copa de la UEFA, también fue prometedora, ya que Veroe eliminó a la Austria de Viena, con un contundente 7 a 0, y 3 a 1. Luego derrotó a Lombé de Budapest. Ya en la tercera ronda, no pude superar al OFK Belgrado, de Yugoslavia. El mayor éxito en una competición de la UEFA, llegaría en 1974, cuando se planta en cuartos de final de la Recopa de Europa. Después eliminar al Foroest de Luxemburgo, y endosarle un histórico 3 a 0 al Athletic de Bilbao. Ya en cuartos de final, no puede superar al posterior campeón, el Madreburgo. Veroe ha tenido cierto éxito en Europa, como la victoria por 1 a 0 sobre la Juventus, en un partido de ida de la Recopa de Europa en 1979. Además, el Veroe Starazagora, es uno de los dos equipos búlgaros, que cuentan con un historial positivo, en los partidos jugados en competiciones europeas de la UEFA. En 1983, al vencer en la final aumentó Ritirana, y en 1984 al ganar la Leilia de Grupo, Veroe gana la Copa de los Balcanes por tercera y cuarta vez, y se convierte en tetracampeón, y máximo ganador de la competición. Un hecho insólito hasta la fecha. El título más importante, en la historia de los verdes, llega en 1986. El equipo dirigido por el entrenador Evgeny Janshovski, se convierte por primera vez, en campeón de la Liga Búlgara. Veroe logró terminar la temporada con 43 puntos, sumando 20 victorias, 4 empates, y 6 derrotas. Eso le permitió al héroe, jugar por primera vez la Copa de Europa de la UEFA, en 1986 a 87, y donde fueron eliminados en la primera ronda ante el Dinamo Kiev, de la Unión Soviética. Después de un empate a 1 en el Estadio Veroe, cayeron derrotados por 0 a 2 en Kiev. La década de los 90, veía el advenimiento de la democracia en Bulgaria, y marcó el comienzo de un nuevo período de caos y dificultades económicas para el país, y eso también afectó a los del Veroe. En 1995, no puede evitar el descenso al Grupo B, de la Liga Búlgara. Incluso, experimentó más descensos, que le llevaron a jugar hasta en la Cuarta División. En 2003 se produjo un cambio de tendencia positiva, que también fue correspondido con un una alta asistencia y apoyo del público local, consiguiendo regresar de nuevo a la Primera División Búlgara en 2004. Entre 2007 y 2008, se producen algunos problemas de insolvencia, y cambios de administradores en el club. En el verano de 2009, la mayoría de los accionistas abandonaron el club, debido a problemas financieros. El principal patrocinador del club, Brickel, transfirió sus acciones al Club de Veteranos de Veroe, y al Club de Fans Nacional, que designó una nueva junta directiva. Ese mismo año, el Veroe Starazagora, gana también su noveno campeonato de Segunda División, lo que le convierte en el club más laureado de la categoría de plata. En el año siguiente, en 2010, como recién ascendido, Veroe logró su mejor temporada en más de 20 años, superando a todos los principales competidores de la Copa de Bulgaria. Veroe eliminó al Siska de Sofía en los cuartos de final, lo que les allanó el camino para obtener el trofeo, ganando contra el Tcherno Moritz Pomori, de Segunda División por 1-0 en la final, conquistando su primera Copa de Bulgaria. Veroe se convirtió en uno de los dos únicos equipos bulgaros, que han ganado la Copa sin haber encajado ningún gol. Los verdes se llevan su segunda Copa Bulgara, en 2013. En una gran final, que termina con empate a tres en tiempo reglamentario, finalmente el Veroe se lleva la Copa en los lanzamientos de penaltis. El jugador Evgenijan Chovski, es el que más dos partidos ha disputado para el equipo. Jugó 341 partidos, durante un periodo de 14 temporadas, desde 1960 a 1974. El club disfruta de un apoyo muy extendido en el país. El principal rival de Veroe es Tarazagora, es el Botepo Vib. El partido entre estos dos equipos, se llama Derra Tracio, y es conocido como el Derby de Tracia. También tienen una fuerte rivalidad con los dos equipos más populares del país. El Levski de Sofía, y el Siska, de Sofía. Otros equipos que tienen pésimas relaciones con el Veroe, son el Lokomotiv Lovniv, y especialmente el, Niftoch y Midburgas. El único equipo con el que los seguidores del Veroe, tienen una fuerte amistad, es el Etarver y Kotarnovo. Y por mi parte, esto es todo por hoy amigos. Como veis, el Veroe Starazagora, cuenta con una amplia y rica historia, lo que le convierte en uno de los equipos más populares, del fútbol búlgaro. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo, con una nueva historia. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de clubes del mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.